Como dice Paloma, va a vídeo. Ay, mi niña. Ay, si es que es un amor esta perrica. Es un amor, ¿verdad? Un besito, un besito. A ver cómo da besitos. Besito. Besito. ¿Un besito? Tiene como cruces de... De podenco. Sí. La pirar tiene un podenco. No sé de dónde lo habrás acabado, pero es guapísimo.